Señoría, le vuelvo a decir que su estilo cada día es más depurado. Usted se retrata a sí misma. Pero, mire, le voy a hablar de la farsa y le voy a hablar del despido. Cuando llegamos al Gobierno, prohibimos, derogamos el artículo 52D, que prohibía despedir cuando las personas trabajadoras estaban enfermas, porque vulneraban los derechos fundamentales. Los hechos. ¿Saben lo que hicieron ustedes? Votar en contra. Cuando sufrimos la mayor pandemia mundial y en la historia con la COVID-19, prohibimos despedir. ¿Saben lo que hicieron ustedes? Votar en contra. Y en la actualidad, señoría, cuando vivimos la guerra de su aliado Putin en Ucrania, prohibimos despedir. Y ustedes votaron en contra. ¿Y sabe por qué, señoría? Porque, en realidad, ustedes lo que defienden es, sencillamente, el despido libre y gratuito. Y sí, le voy a hablar de hechos y les voy a hablar, literalmente, de ese programa oculto que ustedes tienen guardado en un cajón y se avergüenzan de él, exactamente de su propuesta de despido que se contempla en la página 56 del mismo. Si por ustedes fueran, a día de hoy, en España, harían dos cosas. Una, abaratar todavía más, todavía más el despido en España. Y dos, lo que harían ustedes, fíjese la barbaridad, es privar, hurtar a los tribunales españoles de la capacidad de controlar las causas que motivan los despidos. Gravísimos. Esto es la ley de la selva, que, en realidad, es la que ustedes defienden. Señoría, el problema que tienen ustedes es que, efectivamente, no les gustan los derechos de los trabajadores, no les gusta la negociación colectiva, no les gusta el derecho de huelga. Ustedes son muchísimo más de aquel sindicato vertical. ¿Se acuerda usted, señoría? Sí, del sindicato vertical. A ustedes lo que les pasa es que les molesta, literalmente, las pensiones públicas, el salario mínimo, le molestan los ERTE y, como acabamos de escucharla, señoría, le molestan los derechos de las mujeres e, incluso, le molestan los derechos de las personas trans. Pero, mire, señoría, quien le molesta, en realidad, es su país. Y, afortunadamente, a pesar de ustedes, España es un país orgullosamente diverso y plural. Gracias.